La Plaza Constitución, nuestra plaza que tras una obra de remodelación hasta hoy en día no se entrega hasta el 100% de culminación. El 5 de enero de 2017 se inició con la remodelación de la Plaza Constitución a cargo de la Municipalidad Provincial de Huancayo en la gestión de Alcides Chamorro Balbín. Ya en esta gestión se continuó con los trabajos de inspección para verificar cuáles son las deficiencias que se tiene que solucionar para que la Plaza Constitución sea culminado a un 100%. A razón de ello, esta mañana se realizó una nueva inspección por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Esta vez, la notaria pública Elsa Canchancha Sánchez constató los servicios higiénicos y la cabina de bombeo de la Fuente Civil. Se han verificado exclusivamente los servicios higiénicos y de igual manera se ha verificado y se ha constatado lo que es las bombas. Hoy día se culminó con la totalidad de la inspección, inventario de obras, para lo cual se ha contado con la presencia de nuestros señores regidores. De igual manera con los técnicos de la comisión y hoy día se culmina. Eso va a servir a fin de que ya de una vez se haga la constatación y se vea con los procedimientos adecuados para poder hacer la liquidación de la obra. Desde tempranas horas se inició con la inspección correspondiente. Comenzaron por los servicios higiénicos que hasta ahora no vienen funcionando. Al momento de encender la bomba de agua de los servicios higiénicos, salió humo de este por el deterioro de este aparato. Sin duda se observa realmente el deterioro de estas máquinas y lo tendrán que refeccionar o cambiar, si es que se requiere que funcione correctamente. Y añadido a ello, en estos ambientes no hay agua potable. Pero esto no fue la única deficiencia, sino también en la cabina de bombeo la situación de esta es el siguiente panorama. Cables expuestos, fierros oxidados que hacen notar que desde un inicio no se realizó ningún mantenimiento o refacción de esta. Con la presencia de los regidores, obviamente de la comisión de fiscalización, la notaria Elsa Canchan ya venía constatando cada detalle. Así como se ve que en las piletas igualmente se exponen los cables que sin duda se hubiese excluido eléctrico, este ocasionaría un cortocircuito. El procurador municipal que se encontraba desde inicio a final de la inspección manifestó que la empresa Canbar presentó una demanda a la Cámara de Comercio. En anteriores oportunidades nos ha presentado una demanda de arbitraje ante la Cámara de Comercio, de las cuales él no ha presentado dentro de los términos de ley lo que es la demanda. Nosotros como procurador ya hemos indicado a la Cámara de Comercio presentó una solicitud que ya eso queda, se puede decir, culminado ese arbitraje que nos ha planteado. Ahora nosotros como municipalidad en las acciones penales también estamos realizando el seguimiento correspondiente de la denuncia penal contra los exfuncionarios y el exalcalde por el delito de colusión agravada y negociación incompatible. Alrededor de 10 funcionarios más la empresa Canbar que es el representante indudablemente se está impulsando. Como lo escuchó, el procurador recordó las acciones penales que se ha estado realizando, el seguimiento correspondiente de la denuncia penal contra 10 exfuncionarios y el exalcalde por el delito de colusión agravada y negociación incompatible. Según la notaria Elsa Canchanya, este fue el real estado de lo inspeccionado. Los servicios higiénicos que están en la parte de abajo y el área de abastecimiento de agua y de luz que debe tener, así como la parte principal que es la parte que abastece todo el sistema eléctrico y de agua a las tres piletas que actualmente existen. Entonces de manera general podríamos decir que hay muchas deficiencias en cuanto a las conexiones porque hemos encontrado demasiados cables que están cortados y simplemente empatados para que no haya un sistema de electricidad correcto porque no hay fluido eléctrico porque simplemente los cables están cortados. De igual manera en los vallos no hay agua. Nuestra plaza Constitución es histórico, pero lo que más se recordará es de cómo lo han dejado en esta supuesta remodelación.